En este vídeo vamos a ver cómo instalar Git en Mac, que verás que es muy sencillo. De hecho, en Mac seguramente ya tendrás instalado Git por defecto, lo que pasa que seguramente una versión antigua. Puedes saberlo si abres un terminal, búscalo en la lista de aplicaciones si no lo tienes a mano, y dentro del terminal escribe simplemente git-version, así, para saber cuál es la versión actual que tienes. Al darle a Enter te dirá cuál es esa versión actual, en mi caso, por ejemplo, tengo la 2.39.3, que es la que viene directamente con Sonoma, y si vienes a la página de git-scm.com, que es la página oficial de Git en Internet, puedes ver cuál es la última versión, la 2.45.2, que es superior a la que trae por defecto instalado el sistema. Por lo tanto, voy a cerrar aquí la terminal, y lo que voy a hacer es darle a este botón de descargar para Mac, que, si te fijas, lo que va a hacer es mandarte aquí, y realmente no es una descarga, sino una lista de opciones para poder instalar Git. Por defecto, te recomienda que la instales a través de Homebrew, que es el gestor de paquetes para Mac, que, si no lo tienes instalado, deberías instalarlo ya. Si pulsamos aquí, puedes ir a su página, aquí está, Homebrew, y simplemente copias este comando en la terminal y lo ejecutas. Esto es una de las utilidades más interesantes que hay para instalar aplicaciones en Mac, y deberías tenerla instalada porque, vamos, la vas a usar constantemente. Yo ya la tengo instalada, este vídeo no va sobre cómo instalar Homebrew, aunque es muy sencillo, simplemente pulsar aquí para copiar el comando, ejecutarlo en la terminal y seguir las instrucciones. Pero una vez que lo tienes instalado, lo único que tienes que hacer es instalar Git utilizando ese gestor de paquetes, para lo cual voy a volver a abrir la terminal y voy a escribir este comando que nos pone aquí, que es brew, que es el gestor de paquetes, install.git. Le doy a Enter. Me está autoactualizando Homebrew porque hace tiempo que no lo ejecuto y está viendo si se traen los últimos paquetes. Se baja ciertos items. En este caso nos dice qué es lo que va a instalar todo esto. Ya lo tenemos instalado aquí, en este SELAR, con la versión 2.4.5.2 y ocupando 51 megas. Ahora vamos a comprobar qué versión tenemos tras la instalación. Ponemos de nuevo Git menos menos versión y nos sigue diciendo que tenemos la 2.39.3, la anterior, porque no hemos salido todavía del terminal. Lo que voy a hacer es cerrarlo, darle a comando Q para salir del terminal por completo, la vuelvo a abrir y ahora sí voy a abrir y ejecutar Git menos menos versión y verás que ahora sí me dice que tengo la 2.45.2. Con esto ya tenemos instalado Git, pero nos falta configurarlo para poder utilizarlo de verdad con cualquier repositorio, para lo cual necesitamos establecer al menos dos parámetros de Git que son el nombre de usuario, o sea, el nombre de la persona que va a trabajar con Git, que en este caso soy yo, y mi dirección de correo electrónico. Para lo cual ejecutamos un comando que es git config con el parámetro menos menos global para que afecte globalmente. Si no lo hiciéramos con global afectaría a la carpeta actual en la cual estaríamos trabajando con Git, pero normalmente quieres definir esto de manera global para todo el sistema, es decir, para que cada vez que lo uses desde tu sesión utilice tus datos. Y en primer lugar lo que debes establecer es el username, para lo cual usamos el parámetro este, user.name que pongo aquí. Y a continuación lo que hacemos es escribir ese nombre de usuario, que en este caso es el nombre y apellidos completo de la persona o lo que quieras poner. Yo en mi caso voy a poner jose.m.alarcón. Bien, bueno, aquí lo estoy haciendo mal porque le tengo que poner el nombre entre comillas o si no, no va a saber interpretar lo que va después de este primer fragmento de jose. Tiene que poner siempre entre comillas porque esto es una cadena. Entonces haciendo esto me ha guardado mi nombre como nombre global para utilizar con Git. Ahora voy a hacer lo mismo, solo que en lugar de utilizar username voy a usar user.email. Es decir, el email que voy a utilizar, para lo cual aquí voy a poner también entre comillas mi dirección de correo electrónico. Al hacerlo ya queda establecido y a partir de este momento ya puedo trabajar con Git con confianza dentro de mi Mac sabiendo que va a utilizar mi nombre y mi dirección de correo para establecer el autor de todos los commits, los push, etc. El cómo se usa Git ya sería objeto de otro vídeo completamente distinto. Tenemos un curso maravilloso de Git. Si partes de cero, sobre todo en campusmvp.es, échale un vistazo. Nos vemos en el siguiente.